Hasta ahora ha sido un congreso extraordinariamente nutrido de información científica y con casos muy, muy interesantes. Los saluda Gerardo Pairó desde la Ciudad de México, soy cardiólogo intervencionista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y hoy es para mí un placer en realidad coordinar uno más de los casos en vivo que tenemos preparados para ustedes. La realidad es que es una alineación de lujo, diría yo, por lo nutrido en personalidades de varias partes del mundo y que son expertos en la materia y les quiero decir más o menos cómo está programado este caso. Uno, el caso será transmitido desde Argentina del Hospital de la Fundación Favaloro, gracias al doctor Oscar Mendiz por el caso, es un caso de Tavi, y tenemos varios hubs distribuidos a lo largo de varias ciudades en México y además contamos con la participación, y se lo agradezco muchísimo, de Matías Steffman en Argentina y de Rafael Mila en Montevideo. Antes de empezar con el caso de Tavi, quisiera que el doctor Oscar Mendiz nos dé las conclusiones del caso ayer que nos quedamos comiendo literalmente y mordiéndonos las uñas por ver cómo concluyó el caso. Doctor Mendiz, le paso los micrófonos para que nos cuente un poquito de la conclusión del caso y después damos inicio a la presentación de los hubs acá desde México. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por invitarnos a estar, es un orgullo para nosotros y tan interesante de tener cuatro países al menos integrados en el panel. Pasemos, Juan, la próxima diapositiva. En el caso de ayer, ¿se acuerdan que era esa coronaria derecha muy compleja, muy calcificada, que hicimos en vivo toda la preparación de la placa con el balón de corte y luego implantamos los dos stents y hasta ahí habíamos llegado en vivo. La próxima. Al final de la transmisión habíamos tratado de terminar lo que nos quedaba pendiente en este paciente con enfermedad de múltiples vasos, que era esa descendente anterior muy calcificada y la circunfleja. Nosotros habíamos hecho en vivo la preparación de la placa y el implante de un stent en la DA proximal, pero la DA distal a la diagonal en el iBus final mostraba una obstrucción muy significativa, así que lo que habíamos dicho en vivo de no hacer lo terminamos haciendo para que quedara con una muy buena salida, como lo ven ahí. Y la otra cosa que tomamos una decisión que habíamos discutido de quizás no hacerlo, que era la circunfleja de dejarlo para una segunda etapa, por cuestiones sociales del paciente nos resultaba más fácil prolongar el procedimiento 5 minutos y poner un stent que hacerlo regresar y ese es el resultado final. La próxima. A ver la próxima, Juan. Bueno, este ya sería el caso de hoy, así que si querés presentemos al panel y después presentamos al paciente. Alejandro, a ver si podemos presentar el panel. O Gerardo, ¿quién está coordinando? Yo los presento, si me escucha, lo voy a hacer en este momento. Bueno, en el Hub de México tengo el placer de presentar a dos amigos, compañeros, carreros, intervencionistas, ambos. Está el doctor Jorge Cortés Lorenz y el doctor Luis Álvarez. Bienvenidos, muchísimas gracias. Y el doctor López Meneses está también conectado de vía remota. Después está en el Hub de Mérida, también, todos amigos, el doctor Alejandro Díaz Cabañas, el doctor Amonario Oliveira y el doctor Ricardo Gorozica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y en el Hub de San Luis Potosí está el doctor José Luis Leiva Pons, el doctor Ricardo Allende y el doctor Jorge Carrillo. Muchísimas gracias. Y obviamente, Juan Gaspar también como parte de los Hub para comentarios y presentación del caso. Otra vez, muchísimas gracias a todos por estar conectados con nosotros. Entonces, paso con usted, doctor Mendiz, para que nos presente el caso y empezar a discutir un poquito lo interesante de este. Bueno, fenómeno. Entonces, Juan, termina de compartir tú la presentación. Vamos con el PowerPoint. Es una, la anterior, Juan, por favor. Es una paciente de 84 años. Es una mujer que consulta por disnea progresiva. Ella es hipertensa, con dislipemia y una fibrilación auricular paroxística, que va a servir bastante para la discusión. Tiene artrosis muy severa con una sifoescoliosis marcada y deambula con la ayuda de un bastón. Y en el diagnóstico de derivación de una estenosis aórtica muy severa sintomática. La próxima, como les dije, tiene una fibrilación auricular paroxística. El día que la vi yo estaba en ritmo sinusal. Había tenido pausas sinusales en ese registro electrocardiográfico, por lo cual había sido evaluada por electrofisiología, pero finalmente se decidió no implantarle un marcapasos por entonces. De manera tal que es una paciente de alto riesgo de trastornos de conducción después del implante de la válvula. En el ecodoppler tiene una función ventricular conservada con una fracción de sección de 42, o podríamos decir levemente deteriorada, con una válvula tricúspide muy calcificada, con gradientes de 88 y 47 en aquel momento y un área de 0,45, con una presión sistólica en la arteria pulmonar de 47, con discreta anemia, con una función renal en el límite, tiene un clearance de creatinina de 50. El hospital le pide un hisopado antes de la internación. Tiene un score de fragilidad bastante elevado, tanto el CFS como el CATS y un euroscore relativamente bajo, pero el STS tiene un score de mortalidad de 6,5. Entonces en el Heart Team se decidió el implante de una válvula por cateterismo. Ahí están viendo el electro de hoy a la mañana. Ella tiene hoy una fibrilación auricular con una adecuada respuesta y una conducción intraventricular adecuada. La próxima. En la angiotomografía coronaria, que seguramente será otro motivo de discusión, que se hizo en otro centro, no se observa ninguna lesión coronaria significativa. La próxima. En la evaluación de la válvula órtica, tenemos un anillo de 68 con diámetros de 19 por 25.4 y una altura de senos coronarios de 13, muy calcificada, y con esa proyección para el CASP overlap calculada de 12 de oblicua derecha y una proyección caudal de 22. La próxima. Tiene accesos femorales relativamente tortuosos y algo finos, pero nada de calcio, lo cual suponemos no nos va a traer dificultades. Entonces la próxima. La decisión entonces fue realizar este implante. Mientras Juan deja de compartir y pasamos a compartir nosotros la pantalla, puedo escuchar sus comentarios. Nada más quiero hacer una aclaración y que fue un error mío. El doctor Gilberto Sierra nos acompaña desde Mérida y en San Luis Potosí está el doctor José de Jesús Rivera Arellano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Empezando, yo creo que me gustaría saber un poquito la opinión de Matías Estefman de cómo evaluar a estos pacientes que tienen altísimo riesgo de requerir un marcapasos de manera definitiva. Mati. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a todos por la puesta en escena y a la presentación Favaloro y Oscar Mendes. La verdad que se ve bárbaro. La verdad que el caso está claro y está muy bien visualizado cuáles son los potenciales complicaciones. Creo que tenemos una fibrilación auricular, que es un buen predictor para marcapasos posterior. Y también hay bastante calcificación. Es un anillo bastante calcificado si bien es chico, que evidentemente va, creo que ahora le vamos a preguntar a Oscar, pero llevar predilatación y probablemente post dilatación. Entonces, tal vez la pregunta que a mí me gustaría hacer a Oscar y a la gente que está haciendo el caso es si ante estos casos van minimalista con la técnica de caso, ¿verdad? Marcapaseando por cuerda o si ante la alta chance de por ahí tener trastorno de conducción van a elegir poner un marcapaso de backup como para eventualmente no correr ese riesgo. Es en primer lugar. Si la predilatación la van a hacer sistemática o van a ver de acuerdo de los gradientes, ¿por qué de marcapasos? El resto, bueno, no sé qué opinan ustedes, pero... Bueno, si me permiten vamos contestando algunas preguntas que muy bien planteó Matías y si quieren las podemos ir resolviendo mientras vamos viendo las primeras imágenes. Podemos poner la primera imagen de floro. Nosotros hicimos el acceso, que es lo que hemos hecho de antemano. Como se ven son vasos sanos, lo hacemos guiado por angiografía. Sabemos que en otros centros se hace guiado por ecografía la próxima. La anatomía no coincidía mucho con el pliegue de la ingle. Hacemos un test, dejamos una guía puesta luego de la punción para tener una protección para el acceso contralateral en caso de tener alguna complicación. Hemos puesto dos ProGlide la próxima y tenemos un introductor 14 en este momento. La válvula que hemos elegido es en este caso una Evolut número 26. Hemos chequeado ya que esté bien montada para después poder hacer el caso bien, rápido. Y como se ve ahí, está la primera respuesta para Matías. La próxima es... Tenemos un cable de marcapasos puesto porque esta paciente, más allá del procedimiento, creo que las primeras horas necesita tener un cable de protección durante su estadía en la unidad coronaria. Lo que les estoy mostrando ahí es algo que entretiene mucho al doctor Gemal Gada, que es que nosotros tratamos siempre de cruzar, volver a la anterior, con un pigtail y una guía J en esa forma. Cuando encontramos la hendidura, recuerden que la estenosis aórtica calcificada son hendiduras, no es un círculo. Se puede cruzar perfectamente fácil aún en una válvula tan pequeña como esta y con tanto calcio. Y que de esa manera nos protegemos en una señora tan chiquita, tan pequeña, de cualquier función de la pared ventricular con una guía recta y un catéter amplas. Entonces, ahí nos hemos quedado. La próxima... Estamos con dos catéteres pigtail. La próxima... Hemos hecho la inyección en esa visión del CASP overlap para el implante. Y ahí se ve... Yo creo que ustedes lo deben estar viendo y me lo confirman perfectamente lo importante de la calcificación. Así que ante las preguntas de Matías, la respuesta es sí, vamos a predilatar. Vamos a hacer una predilatación relativamente generosa con un balón de 20. Y bueno, de acuerdo al resultado, vamos a posdilatar. Ustedes están viendo los gradientes, que son aproximadamente 90 milímetros de mercurio en este momento. Es una paciente que está bajo sedación consciente. Es una paciente muy añosa. Carmen Gómez, que es anestesista, tiene un monitoreo de... ¿Cómo se llama Carmen? Se llama Conox, que se permite monitorear el nivel de anestesia y también pierta, que como preguntaba Matías, es minimalista, pero con la guía de marcapasos puesta. ¿Puedo hacer una pregunta, doctor? Sí, claro. Nos llama la atención la técnica de cruce de la válvula órtica. Siempre hemos pensado que cruzar con... Mi pregunta es, ¿qué porcentaje de éxito tiene con esta técnica, que nos parece muy amigable, pero nunca, al menos en mi experiencia, nunca he intentado hacerlo? Por lo menos en el 80% de los casos. Y la secuencia, si fracasa, hablando de válvula nativa siempre, cuando hay que cruzar un valve in valve, suele ser un poco más dificultoso. Pero en las válvulas nativas calcificadas, te diría que con un poco de paciencia, en la mayoría de los casos se logra. Hay que orientar la curva del pigtel hacia las hendiduras, tratando de buscarla. Y en la mayoría de los casos se logra. Y si tengo que cambiar porque fracaso, mi secuencia es, primero cambio el catéter, pongo un AL1, un amplax, con la guía punta J, y después de tercer intento, recién voy con la guía recta. Quizás tiene que ver con las complicaciones originales, que también tiene que ver con esta paciente una decisión que hemos tomado, que fueron las complicaciones vasculares por perforaciones ventriculares por las guías. Que fueron al comienzo de la experiencia. Entonces, tratar de minimizar eso, la verdad que nos ha ayudado. Al principio nadie lo cree, hasta que lo ve, pueden consultarlo a Gemal Gada, que cuando vino acá a trabajar con nosotros, se sorprendió y ahora lo usa. Yo lo veo usarlo en los casos en vivo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Mendiz. Ahora, quisiera darle la palabra al COP de México. Acá está el doctor Jorge Cortés Lorenz, el doctor Luis Álvarez, y el doctor Mauricio López Meneses. Y mientras podemos ir resolviendo el caso, doctor Mendiz, si nos va a... Sí, sí, eso es lo que les iba a proponer. Si a ustedes les parece, mientras ustedes van haciendo todos los comentarios y preguntas, y yo voy a tratar de ver si puedo resolver, si me pueden hacer zoom, yo he elegido una confida para el día de hoy, en lugar de, por ahí, como usamos en algunos casos, que es la guía Landerquist, que seguramente Matías puede comentar en detalle con la técnica de Casoverlap que usamos. Yo he tratado de achicar el loop distal y le he hecho una curva secundaria para que después me facilite retirar el cono. Y como la paciente, les vuelvo a insistir, es una paciente de un físico muy pequeño, traté de usar una guía no tan rígida para disminuir cualquier problema. La idea sería poner la guía y hacer la predilatación mientras ustedes pueden ir comentando y conversando. Si me permite en un segundo, le quiero decir hi to Dr. Samin Mehta from New York because we invited him to see this case and I think he is watching the case from New York. But unfortunately, we will continue speaking Spanish. Mostrame la punta del ventrículo. De esa forma lo ponemos para no sacar la guía. ¿Me tenés el introductor, Leo? No traumatizar el ventrículo cuando retiramos la guía fuera del catéter. Ahora sí les doy la palabra a ustedes. Muchas gracias, doctor. Jorge, ¿cómo escoge esto? Finalmente hay mucha gente que va empezando en el procedimiento, o sea, no es un experto en Tavi, que quiere empezar a tomar cierta experiencia a través de estos cursos. Vamos a darle a 180. Bueno, eso depende de las situaciones, depende del perfil de cruces, si hay curvas, la tortuosidad, si hay mucho calcio, si necesitas soporte, más o menos. ¿180? Yo creo que Oscar ha tocado un punto muy importante porque en cardiología internacionalista lo más importante es tratar de ser gentil y tratar de que las cosas fluyan de manera suave. Dale, seguido. Y en ese sentido, me encanta. Es un aporte que Oscar ha mostrado. Bueno. Es muy gentil para entrar y es gentil para bajar el marcapaso de a poco. Cambiar por la guía Confida o por la guía Safari para tratar de hacer el menos daño, más tomando en cuenta que este caso es un ventrículo pequeño y es una señora pequeña. Entonces, aquí sí que tenemos riesgo de varias cosas. Tenemos riesgo de perforación, sobre todo si tiene hipertrofia. Vení, Franco, para acá. Deja eso ahí. Pacientes, una paciente pequeña, también tenemos riesgo en el anillo. Hay que ser cuidadosos a la hora de la altura de la puesta del anillo. Y yo creo que en esas pacientes las vías están súper bien escogidas porque no hay un problema para subir la válvula, no se ha habido ningún problema. hay que ir siempre de las vías menos agresivas a las vías de alto soporte cuando no se tiene un soporte adecuado, cuando se encuentran tortuosidades que hay que saltar. Pero siempre hay que ir de lo más gentil a lo más complejo. Perfecto. Luis, bueno, los interrumpo un segundito y después siguen con los comentarios, Jorge. Hemos hecho la predilatación, el balón se movía un poco más de lo que yo hubiera querido a pesar de tener el marcapasos en el ventrículo derecho, que no es la guía, pero no sé por qué razón. Pero bueno, lo logramos estabilizar y predilatar con ese balón de 20. Nosotros ahora vamos a subir la válvula y lo que le quería mostrar es la orientación del port. A ver si lo podemos mostrar en hora 3, que de esa manera es como logramos la alineación de las cúspides para que los postes de la válvula no interfieran con los osteocoronarios como nos enseñó el doctor Gilbert Tang. Ahora, mientras yo avanzo, ustedes si quieren pueden seguir con los comentarios y preguntas. Yo te decía, el balón sizing, o sea, ¿qué tanto lo ocupamos y qué herramienta puede ser esta en la decisión de la válvula final? Cuando tienes duda entre una y otra. Pues mira, creo que deben de ser complementarios y son de estas situaciones que así como para inyectar porque toda la gente que estamos empezando en las técnicas y a veces vamos con proctor y todavía insistimos mucho en esta parte de definir 120 lo vamos a poner. Dale. Y sobre todo complementar la imagen de la tomografía con la imagen de lo que tienes en sala en el momento del procedimiento, ¿no? Como bueno, como ahorita que están avanzando. Definitivamente también el comportamiento hemodinámico de la paciente justo en todos estos pasos. Está estable. Carmen, estamos yendo con la válvula. ¿Test? ¿Test? Estate atento. Dale. Cortito el test. ¿Gerardo? 120 el marcapaso, por favor. Voy a hacer dos o tres comentarios rápidos. Dale. Son cosas que se van. La posición de comienzo de Oscar en tu coverlap es la mitad del tick-tail. Es importante porque pasó desapercibido porque Oscar está haciendo el implante a la velocidad que requiere el caso. Exacto. El implante, el marcapaso, el comienzo... Grabamos, baja el marcapaso, bajando. Está a 130 o a 125. Una vez que se abre el tercer nodo hasta la zona de error de captura para estabilizar el implante del dispositivo. Entonces, me gustaría que son cosas que no pasen desapercibidas tanto Matías como José Luis o Mauricio o el resto de Díaz Cabañas. Si quieren comentar, son cosas inherentes al cusco de overlap que son de extrema importancia antes de que Oscar pase a la televisión izquierda para verificar el lado izquierdo. No, y la otra cosa que agregaría a eso es que nosotros bajamos de los 120 a lo cual habíamos subido, bajamos lentamente, no lo cortamos para tratar de evitar el fenómeno extrasístole que nos puede expulsar la válvula si la tenemos en una posición bastante shallow. Vamos a hacer un cine ahí. Realmente se vio perfecto, se vio perfecto la sistemática del caso Verlatt. Fuiste muy rápido porque lo ameritaba el caso, pero se vio perfecto como di. ¿Podemos repetir? Te hago una consulta, Oscar, en este caso de mucha calificación, etcétera. Ya vimos dónde pusiste la válvula, pero ¿cuál es tu target de implante? ¿Cero? ¿Tres? ¿Uno? Trataría que sea entre uno, dos, no más de tres porque con tanto calcio la válvula va a quedar bien agarrada. Ahora nosotros tenemos que ir a ver el contacto con el seno izquierdo que vamos a ir en esa misma proyección a izquierda. La otra cosa que Juan no dijo y que sucede, ustedes vieron que el paralaje de la válvula en esa posición de obrícula de derecha caudal se quita en la mayoría de ellas sin tener que hacer ninguna corrección. Vamos a hacer una inyección ahí. ¿Tres? Vamos a detenerla ahí para mirarla en un cuadro más adelante para que se vea el seno izquierdo. El no coronariano no nos importa nada. Acá se ve a dos milímetros debajo pero si la válvula se viera arriba del seno no coronariano pero en el izquierdo está bien un cuadro más Hernán un cuadro más es que tiene tanto calcio que no se alcanza bien en el nodo el seno izquierdo pero ahí en la anterior en la anterior yo creo no sé si coinciden parece que está en 3, 4 milímetros y dos o tres del seno no coronariano. Lo que quería decirles es lo siguiente yo creo que esta posición es buena pero si por alguna razón decidiéramos reposicionar la válvula no hay que olvidarse que hay que volver a la oblicua derecha porque si no lo que estamos haciendo es un implante convencional en una oblicua izquierda y por las razones que ustedes van a discutir seguramente en el meeting saben que ahí la visualización del tracto de salida del ventrículo izquierdo es mala y van a terminar poniendo la válvula mucho más profunda de lo que querían. Yo me siento conforme ahí en esa proyección escucho opiniones porque ahora viene la toma de decisiones. Me gustaría saber San Luis qué opinan allá ustedes sobre la posición si está lo suficientemente alta, baja o qué si es sobre todo por la probabilidad de que esta paciente requiera un marcapasos que ese fue el objetivo hacerlo lo más alto posible para disminuir la probabilidad de que termine requiriendo un marcapasos. bajando el marcapasos no sé cuánto lo tenés pero en 60 hola Ricardo yo creo que podría estar ahí aunque sí quizá se podría bajar un poquito mejor dicho subir un poquito ¿no? A ver vamos a la oblicua derecha de vuelta Oscar yo creo que haría yo creo que la posición es muy buena la verdad que es muy buena haría por ahí una oblicua derecha o sea en el caso verla repetiría una inscripción para ver cuán bajo o cuán no estoy que realmente es la realidad y tener en cuenta que por ahí tengo que post dilatar y si voy muy 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 arriba tal vez esa chance de post dilatar no es tan cierta entonces la veo muy bien la posición ¿ahora podemos parar? como ustedes pueden ver acá en el seno no coronariano en realidad estamos a 1 o 2 milímetros y yo creo que lo que dijo Matías es extremadamente importante es altamente probable que tengamos que post dilatar y si nos vamos muy arriba lo vamos a poder hacer pero vamos a estar muy preocupados de que se nos desplace yo la verdad que me quedaría con esta con esta situación vamos si están de acuerdo yo sé que podemos diferir un poquito pero lo que vamos a hacer la válvula está suelta no tenemos nada de tensión vamos a poner el marcapasos a 120 y la vamos a liberar ahí lo más lento posible sí vamos a dar vamos a dar vamos a dar de a cuarto de vueltas ahí el doctor Fava si podemos mostrar las manos de Fava acá yo voy a retirar un poquito la guía para que no esté haciendo ningún grado de tensión sobre el sistema y Carlos va a ir muy lento contanos Oscar perdón si podés por qué estás marcapaseando cuál es el objetivo en este momento el objetivo de marcapasear en este momento es con válvulas shallow tener un implante lo más estable posible que no suceda ninguna extrasístole que nos pueda desplazar el sistema en el momento de la liberación final ahí es el momento de máxima tensión la válvula está bien agarrada ahí se ha liberado y ahí se han liberado los dos este orejita le digo yo pero tiene un nombre como se llama Leo los dos paddles y ahora vamos a hacer la secuencia como la hago yo vamos a traer la guía J vamos a retirar el pigtail y después vamos a retirar el cono doctor una pregunta desde Mérida habitualmente ustedes hacen pacing o marcapaseo en esta fase de la sí por lo que te decía para tratar de que no sucedan extrasístoles sobre todo cuando tenemos posiciones muy shallow para evitar la posibilidad de que la válvula se pueda desplazar Juan Vespar ¿qué opinas de la tensión en el sistema? ¿cómo quitamos? porque eso finalmente puede ser lo que termine complicando un poquito las cosas si no quitamos esa tensión en el sistema la maniobra que hizo Oscar es una maniobra que hace tanto se aprendió tanto de GABA como de ATISAN y es básicamente la misma sacar la guía fíjense ahora perdón Juan al retirar la guía perdón Juan perdón al retirar la guía con esa curva secundaria que yo tenía me permite centralizar el cono y de esa manera evitar cualquier posibilidad de que se me atranque o se atrape digamos sobre todo en estas válvulas tan calcificadas que a veces cuando hacemos shallow el borde de la válvula queda como hacia dentro del tracto de salida y puede ser dificultoso de hecho yo mostré el otro día un caso que lo pueden ver en el twitter que lo tuve que snare en la sal ahora vamos a cerrar la guía perdón el delivery le voy a preguntar al doctor Salmo si la puede perdón el doctor Guillermo que está aquí para que la vea doctor Ganou que es nuestro ecografista y que nos vaya diciendo cómo estamos a pesar de que todavía también creo que es importante hablar de la guarda cómo escoger el balón que queremos utilizar para la post dilatación en caso de que sea necesario post dilatar sabiendo que la complicación que queremos quitarnos es de que requiera un marcapasos y eso pudiera estar muy relacionado cuando se nos pasa un poquito en la post dilatación yo creo que tú haces una pregunta extremadamente importante yo no tengo una respuesta exacta pero te diría dos comentarios el primero es no hacemos hoy tanto oversizing con las válvulas quizás si este caso era fácil era una paciente pequeña con un anillo de 68 pero si teníamos un anillo ahí cercano a los 70 en la mayoría de los casos anteriormente hubiéramos elegido una 29 en este caso en particular yo creo que hay que tratar de ser cauteloso con el oversizing y después con la post dilatación aquí hay una válvula de 26 o sea no debiéramos usar un balón de más de 25 que pienso que sería por ahí un 23 quizás o un 25 la decisión de la post dilatación vamos a hacer una angiografía vamos a ver en la oblicua izquierda cuidado Guillermo como ven en la oblicua izquierda la válvula se ve mejor expandida que en la oblicua derecha volvamos como si tuviera una compresión anterior o posterior volve Hernán una pregunta fíjense usted cree que puede modificarse la insuficiencia haciendo un control sin la guía podría ser pero yo creo que a la válvula le falta una post dilatación vamos a escuchar opiniones y les comento que muestra la ecografía que ustedes la debieran estar viendo en el vértice superior de la pantalla si Oscar aquí José Luis Leiva de acuerdo en que el eco nos va a marcar la pauta pero de acuerdo también contigo en que se vea simétrica en oblicua derecha con respecto a oblicua izquierda creo que hay que ir por una post dilatación a reserva de lo que nos digan ahorita en el eco ¿cómo la ves Guillermo? estoy de acuerdo con vos bien fíjate si la podes mostrar en un eje corto cuando se vea se debiera ver elíptica ahí está en el eje largo ahí se ve la profundidad que ustedes ven que está bien que la válvula está bastante superficial sobre todo la que mira hacia el seno no coronariano está muy muy posicionada casi a nivel del anillo y después en la que mira hacia el septum está un poquito más abajo pero como máximo 5 milímetros por debajo del verdadero digamos del plano de la válvula nativa acá estamos viéndolo en el eje corto obviamente tenemos un eco transtorácico la paciente está con sedación no tenemos transesofágico le damos un 23 ¿te parece Leo? sí dame un balón 23 vamos a post dilatarla no es Evolot Pro o R no es Evolot R ¿no? ¿Leo? ustedes saben que en Argentina las Pro todavía están siendo usadas pero con pocos pacientes por razones de cobertura de los sistemas de salud que no las autorizan también en este caso tenía vasculatura periférica chiquita o sea yo creo que también hubiera ido con Evolot R la Pro un poquito más grande bueno acá le vamos a dar a 180 y vamos a asegurarnos de que 23 la válvula es 26 el anillo acuérdense que el diámetro promedio era de 21 22 o sea dale 180 al marcapaso vamos a esperar Carlos espera espera que caiga la presión ahora dale Carlitos fuerte 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 desinfla listo paramos bajamos marcapaso de a poco bueno yo creo que mejor vamos a hacer un gradiente y miramos por eco que es lo que estamos viendo estamos bien con el tiempo para darle la palabra al Job de Mérida sobre todo como toman la decisión para hacer una post dilatación ellos lo toman hemodinámico lo toman ecocardiográfico lo toman a través de la angiografía cuáles son los parámetros que utilizamos habitualmente para tomar la decisión de si o no post dilatar a una paciente de alto riesgo de bloqueo dame la J que vamos a acomodarlo mejor porque está saca la guía quizás no no me escucharon San Luis gracias doctor pero nosotros aquí en San Luis fundamentalmente hacemos bastante nos apoyamos en nuestro cocarografista también desde luego vemos cómo están los gradientes y nos dejamos guiar también un poquito por la angiografía entonces podríamos decir que es realmente una combinación de todos los factores pero fundamentalmente uno de los que más pesa es la opinión de nuestro ecocardiografista nosotros hacemos lo mismo pero es verdad que es una combinación ¿no? aquí en nuestro centro lo que tomamos son las insuficiencias leves a moderadas si la válvula no está bien conformada geométricamente si está muy elíptica y si nos genera gradientes suficientes como para tomar una segunda decisión de post dilatarlo es cuando evaluamos y de acuerdo por supuesto a que el ecografista no sea buena como pueden ver no tiene nada de gradiente tenemos una diastólica de 60 55 60 es relativamente baja para la presión que tiene pero el gradiente es muy bueno vamos a sacar el píctel del ventrículo y le vamos a preguntar al doctor ganún que es lo que está viendo doctor ¿cómo se comportó eléctricamente la paciente durante todo el procedimiento? ¿eso es un buen predictor de que pudiera ser corta la estancia y la vigilancia? en este momento está con el mismo ritmo que tenía previamente da la sensación de que sigue con una fibrilación auricular aunque por momento se parece más regular podemos mostrar ustedes lo ven en el monitor y yo no veo una por lo menos igual perdón perdón vamos a esperar que que Guillermo termine de observar y después hacemos una geografía la verdad Oscar se ve muy bien la posición has logrado en caso una posición perfecta e incluso en el eco ya se está viendo bastante disminución del leak para valvular creo que es una enseñanza no ir tan 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 a cero grado más allá de los trastornos de conducción porque si no después en estos pacientes uno no tiene chance de post dilatar y mejorar el resultado y tal vez ahorrás un marcapaso pero dejás una paciente con un leak moderado severo sin posibilidad de corregir así que lo veo fantástico yo coincido contigo creo que y eso cuando el doctor Gemal Gada estuvo con nosotros haciendo casos acá en vivo y algunos de ustedes inclusive de México estuvieron con nosotros él insistió que el objetivo de él no es poner la válvula a cero grados sino el target es uno dos tres pero lo que sí es lograr la precisión de ese uno dos tres que es lo que no logramos o no logramos cuando usábamos la posición convencional de las tres cúspides coplanar si no no me salía la palabra perdón gracias ese es el secreto Oscar creo que todos tenemos en la cabeza que la idea del implante coplanar cuando uno decía voy a tres estaba a tres o cuando uno decía estoy a cinco estaba a cinco pero no estaba ni a tres ni a cinco estaba mucho más abajo eso se nota cuando uno revisa la data de marcapasos en esos implantes con Cuspoder Lab lo que uno tiene es certeza todos hablamos de más alto más alto o shallow pero en realidad es tan shallow como plantar una sapi en tres con la línea luminescente es exactamente igual es un 90 a 10 en este caso lo que queda por debajo del anillo también tiene que ser de uno a tres que siguen siendo las normas saca un cachito la mano cubo de la pa segura que pones la válvula donde te parece que la estás poneme 20 a 15 vamos a hacer sobre aquellos que van empezando con esta técnica yo lo que quería comentar es que es un caso interesante por la extensa calcificación y que como comentaron creo que hay que privilegiar el dejar el resultado óptimo y que la prueba para regular realmente sea sea menor es bastante bueno a pesar de potenciar el puesto de marcapasos porque de cualquier manera que esta paciente un poco es historia natural recuerdo que el doctor Méndez presentó que ya tenía documentado pausas previamente había le enseñó un marcapasos meses antes yo creo que la prueba de esta paciente un marcapasos es muy alta que ahorita es un muy buen objetivo siempre tratar de evitarlo pero obviamente ha costado la optimización máxima de la de la válvula así que al final creo que Mauricio perdón que te interrumpa el audio a largo plazo o a corto o a corto Mauricio perdón que te interrumpa es que el audio de tu de tu computadora no está no nos está permitiendo escucharte perfectamente entonces quisiera avanzar un poquito el doctor Méndez nos puede contar cómo lo ve mire yo lo veo muy bien le voy a preguntar primero al doctor Ganún vos me puedes comentar qué es lo que te pediste final como para dar si la posición de la válvula se ve muy bien acá con respecto a lo que al overlapping está muy pegadita a la zona del anillo el leak que se ve es mínimo posterior sobre todo que ahí se ve abajo cercano a la válvula mitral a la válvula anterior mitral a ver si logro hacer una vista de eje corto que se pueda ver un poquito mejor para verlo en el eje corto un balón de 6 ahí estamos ahí se ve que es mínimo la válvula es una válvula chica y los gradientes el gradiente máximo medio es el gradiente medio es 14 yo creo que para el tamaño de la paciente y el trato de salida creo que está bien digamos está óptimo desde el punto de vista del eco ok vamos a mostrar la imagen de la angiografía final a ver Hernán por favor ahí ustedes pueden ver que la posición es realmente muy buena fíjense que el calcio no está en donde quiebra la cúspide de la válvula sino que está más arriba si no ahí parecería que estuviera baja pero no es así yo espero que la digamos que acompañe la 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 no coronariano la válvula está a uno a un milímetro y probablemente en el en el en la cúspide izquierda está aproximadamente a cuatro el lí que es si existe es ínfimo así contra la la cúspide izquierda el gradiente por angiografía es cero así que yo personalmente me siento satisfecho con ese resultado y no sería más agresivo posible La válvula ha cambiado su configuración o su conformación en esta vista con respecto a lo que teníamos. ¿Podemos ver la anterior, Hernán? Fíjense ahí, la válvula estaba realmente colapsada. Yo creo que la angiografía fue importante para decidir la post-dilatación. ¿Te acuerdas el último video? Los escucho perfecto. La verdad que ha sido un caso muy bien ilustrativo. Sobre todo lo que demuestra es que en el intervencionismo estructural la planificación de la estrategia es más de la mitad del partido. Esta es una paciente que vieron que tenía una gran fragilidad, que era pequeña, que tenía intensa calcificación, riesgo de requerir un marcapaso, que tomaron una conducta de protección colocando un abordaje minimalista, pero con la protección de colocar un cable en ventrículo derecho, que me parece que fue muy atinado, que en todo momento han mostrado un trabajo extremadamente cuidadoso de todas las posibles complicaciones que podían ocurrir. Realmente es un placer verlos trabajar en vivo, se aprende mucho. Y creo que la estrategia del punto clave de la post-dilatación también demostraron cómo se integra la información hemodinámica, la información ecográfica, la angiografía y sobre todo la coherencia con el plan inicial. Eso ya sabían que probablemente iban a post-dilatar. Y esta post-dilatación cuidadosa logró optimizar el resultado. Y la verdad que creo que no hay nada más que aplaudir la forma de trabajar y el resultado. Muchísimas gracias. Un poquito para acá, dame luz. Lo que vamos cerrando en mi caso, Juan Gaspar, tu opinión. ¿Todos los casos deberíamos buscar hacerlos con post-overlap o en realidad no es necesario hacerlo en todos los pacientes? Yo creo que todos los pacientes se benefician de un implante. ¿Podemos revertir, Carmen? La profundidad correcta, todo. Si ustedes se fijaban las imágenes, cuando Oscar mostraba en la visión del post-overlap la válvula sin contraste, el parallax era cero. Se veía absolutamente en posición. De hecho, el marcador radiopago cuando bajás en post-overlap queda básicamente como una guía, está bien escogido y bien medido a la altura del medio pixel o tercio inferior del pixel. Eso te quiere decir que estás perfectamente en plan. Entonces la pregunta es, ¿para qué voy a implantar otras válvulas? O mejor dicho, esta válvula, no otros pacientes, en una posición donde no tenemos certidumbre de dónde estoy colocándola. Lo que hicimos muchos años todos, por ver cómo se colocaban las válvulas en la alineación convencional, el coplanar no era la técnica adecuada para el córbol. Era la técnica adecuada para otros dispositivos que tienen otra forma de implantarse y que tienen otra forma. Yo creo que sí, que es factible hacerlo. En América Latina hay un registro que en más del 95% de los casos se implanta correctamente el tipo de overlap sin tener que ir a medidas extremas o a otra proyección. Tenemos un mínimo using, así que vamos a inflar un poquito el balón mientras se revierte la heparina. Y de paso mostramos, porque les quería mostrar una cosa para los que usan esta técnica de crossover, que una de las cosas que puede pasar es que a veces el balón no baja porque las suturas del ProGlide es menos frecuente, pero si usan el ProStar pueden haber agarrado el wire que está contralateral. Entonces hay que retirar el wire, recruzar y recién ahí bajar el balón. Y la inyección la hice porque estas arterias tan normales, pero relativamente finas, de mujeres añosas y muy frágiles, pueden desgarrarse, aunque uno no haya tenido resistencia. Una vez nos pasó. Así que es bueno testearlo, sobre todo si son mujeres con mucha artrosis y que ingieren muchos corticoides. Ténganlo presente, que es un detalle a tener en cuenta. Juan, yo quería agregar una cosa de la pregunta del caso Overlap. Que hay una experiencia hecha en Latinoamérica, en la cual obviamente participó la Fundación Covaloro y nosotros también participamos, de que aún siendo una experiencia inicial y no teniendo experiencia en realizar caso Overlap, se ve una disminución dramática ya en los primeros casos. O sea, los que no lo utilicen, siéntanse en cómodo de utilizarlo porque ya en los primeros casos, aún con la curva de aprendizaje baja, van a poder obtener excelentes resultados en términos de bloqueo. Muchísimas gracias, Martín. Ya dando un poco el cierre a esta sesión, José Luis Leiva y el Hub de San Luis, sus últimos comentarios, por favor. A ver, Carleto. Bueno, un caso extraordinario, creo que aprendimos mucho todos. Nada más me gustaría a mí comentar, a propósito de lo que en un inicio se comentó, de la técnica de cruzar la válvula con el PICTEL y la guía J. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia desafortunada de una disección intramiocárdica que afortunadamente se resolvió de manera espontánea, sin mayor cosa, pero pasan, pasan esas cosas, de modo que ese es un punto que quisiera yo tratar. Por lo demás, felicitarlos, un caso extraordinario, muy bien resuelto, con excelente resultado. Yo agregar por mi parte que si bien los equipos van creciendo en experiencia, algo que nos ha enseñado ahora Oscar es que no hay que olvidar los pequeños detalles que hacen la gran diferencia en los buenos resultados. Aunque parezcan cosas pequeñas, seguir vigilando cada detalle de cada momento, de cada paciente, es lo que nos permite que el equipo y la experiencia siga mejorando. Bueno, acá hay un detalle también para mostrar. Nosotros no tenemos sangrado exterior, pero la paciente tiene un poco de usin, que eso seguro se resuelve muy fácilmente con compresión, pero es bueno saberlo. Y eso son una de las razones por las cuales yo no he dejado de usar el crossover en estos pacientes. Prefiero saberlo ahora, tomarme un poco más de tiempo, asegurarme de que eso cerró y que la paciente no quede después con un hematoma inguinal que complique un procedimiento tan grande por una cosa tan simple. Así que ese sería mi mensaje final. Le quiero agradecer al doctor Fava, a Carmen Gómez, al doctor Ganun, que está en ecografía, a Leonardo, que es de Metroni, que es mi compañero de ruta, yo diría de por lo menos unos 800 válvulas que debemos haber puesto juntas, a Franco, a Hernán, a los enfermeros, a Sandrita, a Daniel y a Gustavo Gulacio, que está atrás en el comando del OneView. Así que creo que hasta acá llegamos, no hay mucho más para mostrar. Creo que la experiencia nuestra, como bien Matías lo resaltó, es muy buena y es muy fácil de transmitir. No solo Gemal nos la transmitió rápidamente a todos, aquí por lo menos en Sudamérica, yo lo pude expandir a Eslovenia, a un grupo que tenía todavía una experiencia baja y ellos se convirtieron rápidamente y los resultados son sorprendentes. La tasa de marcapasos está en el 6% y de los cuales, de esos marcapasos que hemos puesto, muchos eran pacientes que tenían bloqueo trifasicular previo. La semana pasada hicimos un caso en vivo de un paciente con un trifasicular que se fue de alta sin marcapasos, una cosa increíble e imposible de lograr si no usamos esta técnica. Para los que no la entienden, busquen unas presentaciones del doctor Nicolo Piazza y él nos muestra cómo en la oblicua izquierda coplanar, nosotros estamos viendo una imagen que parece unicameral del ventrículo y por eso el ventrículo se ve así. Entonces el tracto de salida es muy difícil de elongarlo. Sin embargo, cuando lo vemos en tres dimensiones, vemos una imagen como si fuera en el tricameral que ven los ecografistas y entonces el tracto de salida está perfectamente elongado. Entonces no es solo dónde ponemos la válvula, sino exactamente cuán adentro en el tracto de salida la vemos. Y eso hoy se pudo ver perfectamente. Así que les agradezco enormemente. Espero que sigan disfrutando el meeting y bueno, volveremos el año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!